Para los amigos del Faro de Vigo Os dejo un adelanto del nuevo disco Una chica de otoño Me dices susurrando Que eres una chica de otoño Y que ya no huelen igual Aquellas flores del campo Y desde pájaros en el cielo Dibujan formas de libertad Tú los miras sonriendo Dejándote llevar Mientras remueves el tiempo Con un café Mientras remueves el tiempo Con un café